Móvil Exbrick, cubiertas con Teresa Fretes. Buen día, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Pablo, Benro, Iván, ¿cómo están? Estamos en la Intendencia de Ciudad del Este, justamente vinimos a hablar con el Intendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que esta ola de inseguridad ya tiene también movilizada a las autoridades locales, Pablo, porque venimos quejándonos desde hace varios meses de esta serie de asaltos, robos, hurtos que se dan en nuestra ciudad, y justamente el Intendente hizo esta convocatoria de una movilización importante para el lunes. Intendente, Buen día, tuvieron que decidir recurrir a esta medida de fuerza. Muy buenos días, Pablo, Iván, Benro y a toda la audiencia, Teresa también. Sí, decidimos recurrir a esto, esto es algo que ya venimos arrastrando, nos dimos cuenta de que la seguridad se fue deteriorando, tanto así que comenzamos a tener robos de películas, algo que solamente vemos en series de Netflix, pasan en Ciudad del Este. Lo de los cambistas fue increíble, gracias a Dios no murió nadie, yo gracias a Dios, pero fue terrible lo que pasó, un golpe demasiado fuerte para la economía local. Pero antes y después, asaltos y muertes, asaltos y muertes, y no es normal, yo aprovecho este espacio que me están dando para convocar a toda la ciudadanía, para el lunes a las 8 de la mañana frente a la municipalidad, vamos a tener que cerrar la municipalidad, porque de que vale la pena trabajar, tratar de mantener el optimismo, tratar de decir, bueno, mira, estamos haciendo esta obra, esto, esto, estamos consiguiendo esto, siendo que estamos muriendo, hay gente de bien, gente trabajadora que ya no puede estar tranquila en sus puestitos de trabajo, porque se va una asaltante y le mete plomo, es normal, no está bien, y no queremos convertirnos en un Río de Janeiro o en un Ecuador. Intendente, ¿qué específicamente cree usted que tiene que implementar la Policía Nacional para obtener resultados? Porque venimos arrastrando ya de hace varios meses, sin embargo, como que no hay avance. Bueno, mira, yo no soy experto en seguridad, pero podría decirte, no seguir haciendo lo que están haciendo. Lo que están haciendo, evidentemente, no está dando, no funciona. Es más, se va deteriorando ahora, cada vez es peor. Hoy yo siento una inseguridad al salir a caminar, y conste que yo estoy escoltado. Imagínate el Juan Pérez que sale a esperar Omnibus para irse a la universidad o para irse a su trabajo, el padre de familia, la madre de familia, el joven. No solo en Ciudad del Este, en todo el país. Esa sensación de inseguridad es incómoda, para no decir desesperante. Eso es lo que nos está llevando a decir, basta. Esta manifestación no es en contra de nadie, es en contra de la inseguridad. Esa inseguridad que sienten los turistas al cruzar el puente, ocurren asaltos y estafas en el microcentro, que está destruyendo la economía local. Gracias a Dios los turistas siguen viniendo, pero esto se puede acabar si es que seguimos así. Y esa inseguridad también se ha trasladado a los barrios. Ayer fue el colmo, ahora dos asaltos, tres. Uno ocurrió en el kilómetro ocho cerca de mi casa a las noches. Eso es lo que me llegó a mí, no me había oído ahora. Ahora no ocurrió otros más. Pablo, el Intendente tiene el sistema de retorno, por si tienen alguna consulta respecto a la movilización prevista para el lunes. Exacto. Buen día, Intendente, ¿qué tal, cómo le va? Buen día es un decir, ¿verdad? Estamos aquí muy preocupados por la situación de Ciudad del Este, Alto Paraná. Día a día vemos casos cada vez más graves. Y concretamente el lunes, si ella es la municipalidad, va a haber una manifestación. ¿Dónde va a ser el punto de encuentro? Frente a la municipalidad y vamos a marchar, o caminar, mejor dicho, porque no somos militares, caminar hasta la jefatura. Ayer recibí algunos mensajes también de, ay, tengo amigos policías y me dicen, Intendente, nosotros agarramos a los bandidos y la fiscalía le libera y el juzgado le liberan. Y nos sentimos frustrados por eso. Eso también ocurre. O sea que la protesta también va a ser hacia el sistema judicial. Nosotros queremos que a los bandidos, que se les agarren, que se queden presos, gente con un prontuario de múltiples homicidios, que se les agarra y al final se les libera. Me parece que también estamos siendo un poco duros con la policía. Acá todos somos responsables, todos, todos, todos. Pero en gran medida también el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero la manifestación, la convocatoria a las 8 de la mañana frente a la Municipalidad de Ciudad del Este y vamos a caminar, pasar hasta el Poder Judicial ahí, lo que queda al Poder Judicial y caminar hasta la dirección, la jefatura policía que está al lado de la cárcel. Intendente, estabas manifestando que prácticamente o directamente esta ola de asaltos ya le está tocando el bolsillo a los esteños. ¿Cómo eso siente la Municipalidad, digo, en materia de pagos de impuestos, tasas y otras contribuciones? Bueno, se siente, se siente, pero yo creo que lo económico es hoy el menor de los problemas. Es el miedo del problema, el miedo. Hoy tenemos miedo, no sabemos en quién confiar, el turista tiene miedo de venir, pero el ciudadano esteño tiene miedo de salir de sus casas. Y no es bueno vivir así, no vale la pena vivir así. Eso es lo que nos impulsa a decir, hey, basta, vamos a parar con esto, vamos a ponernos las pilas y decirle a la policía, bueno, agárrenle a estos bandidos, ataquen a la jefatura, por lo menos si es que la fiscalía no quiere imputarle, si es que el juzgado no quiere mandarle preso. Bueno, algo tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, a mi parecer, es no seguir haciendo lo que se está haciendo porque efectivamente no funciona. Qué barba, qué tristeza realmente. Iván? Sí, 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 buen día. Iván Leís Amonso, ¿y cómo está? Bien, bien. Intendente, ayer estábamos repasando, y sobre este caso puntual, no más ya que se refirió a la fiscalía y al Poder Judicial, este caso de los dos motochorros, los supuestos asesinos capturados ayer, los que mataron a este comerciante castellani, los dos tenían condenas previas, y el que es el que supuestamente le disparó y le mató a la víctima, tenía que estar todavía en la cárcel por tres años más. En 2027 recién tenía que salir según su condena, pero ya le dieron la libertad, Jaco Egella o Poro Yucamato, supuestamente. ¿Cómo toman ustedes también eso? Porque decía usted, es un todo, policía, fiscalía, Poder Judicial, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Ya que ustedes por lo menos podrían reclamar a la circunscripción judicial de Alto Paraná. Hay que ver quiénes son los jueces que le liberaron. Yo creo que la impunidad es el mayor de nuestros problemas. Acá son tan responsables de la muerte de Castellani, estos tipos que apretaron el gatillo, así como el juez que le liberó, el juez que dio la garantía y le liberó. Es incomprensible que tipos como estos estén todavía por las calles. Increíble lo que está pasando. Es como si fuera, yo no sé quién, pero es como si fuera que un grupo de, no sé, policía, fiscales y jueces, dicen, bueno, vamos a dejar zona liberada, Ciudad del Este, y que los bandidos hagan lo que se les antoje. No sé con qué motivación, no sé con qué finalidad, pero es como si fuera que eso es lo que está pasando acá. Y acá estamos nosotros para decir, hey, paren un poco los muchachos, hagan su trabajo. Ahí estábamos hablando con el intendente. Adelante, intendente, te escuchamos, te escuchamos. No, no, ya, 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 terminé. Perfecto. Sí, en realidad, esa es la percepción que tenemos nosotros también, porque en teoría, digamos, se manejaba la seguridad, y hubo un momento en que algo pasó y comenzó una ola de asaltos terrible. Y don Rigoberto nos decía más temprano que los policías, algunos están complicados y otros por impotencia, porque hay una desproporcionalidad en materia de seguridad entre los asaltantes y los policías. Entonces, es como tierra de nadie, una especie de Far West, el que tiene el arma más larga, es el que va a triunfar en Ciudad del Este. Así mismo, así mismo. Yo no sé quiénes están implicados, pero conozco muchos policías que están totalmente frustrados. Se les escucha frustrados, se les escucha totalmente impotentes, y tipo ya, oponen a invocar a los perros. Dicen, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y no debería ser así. Ellos son los... Se supone que están entrenados para defendernos. Son las fuerzas del orden público y lo que queremos decirle, hey, los muchachos reaccionen, que nosotros queremos seguir viviendo, no queremos que... que estos asaltantes estén todos libres y que nos estén matando en nuestros lugares de trabajo. Y yo le quiero preguntar lo mismo que le pregunté a don Rigoberto, nuestro entrevistado anterior intendente. ¿Ustedes notaron la diferencia con los cambios que hubo en la policía hace 10 días ahí en Alto Paraná? ¿Realmente esa es la solución, creen ustedes? Yo todavía no noté ningún cambio, pero es una percepción mía. O sea, los cambios de nombres notamos, pero mejoras todavía no. De corazón, le he hecho éxito a los nuevos directivos, porque eso significa que vamos a sentir una mayor sensación de seguridad, pero resultados positivos todavía no. Bueno, qué pena realmente. Entonces, el lunes, 8 de la mañana, frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, se va a congregar un grupo importante de personas manifestándose en repudio, digamos, de la inseguridad, que también afecta, obviamente, a la Policía Nacional, Fiscalía y al Poder Judicial Intendente. Así mismo, así mismo. Y aprovecho, este espacio para invitar a todas las fuerzas vivas de la ciudad, todos. Esto no es en contra de un partido político, no es en contra del gobierno, no es en contra ni a favor de una línea política. Es por nuestras vidas, es por la vida de nuestros hijos y por esa sensación de seguridad que tanto necesitamos para seguir viviendo con tranquilidad. el partido de la ciudad de la ciudad· de la ciudad· Gracias.